Ha pedido la palabra, ha sido hecho en la discusión del dictamen del Estado, con el senador de la Corte, con el senador de la Corte. Contrable Congreso del Estado. Como explicamos siempre, pedimos la palabra de contra, bueno, pues solamente por procedimiento, porque lo que voy a realizar el día de hoy es un razonamiento a favor de esta recomendación 62 que emite la Comisión Nacional de la Corte Animal en relación con el agonizamiento del centro para que acepte y dé el cumplimiento a lo que se está planteando. Este tema de la recomendación 62 sienta un precedente muy importante para la lucha social en el Estado de los Estados Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pasado de manera purificada del placer colectivo y está centrando ya con las reformas constitucionales recientes a analizar de manera detenida las consecuencias económicas y sociales ya no solamente de hacer de las comunidades públicas sino también de no hacer y esto nos va a llevar a una cultura realmente de tutela de los derechos humanos. La recomendación 62 le está indicando al presidente municipal de centro que está violando situaciones de seguridad política en agravio de ciudadanos al omitir suspender retrasar y limitar eficientemente los servicios en materia de agua costable trenaje al encarillado tratamiento y disposición de actas sexuales ya que a más de dos años de planteada la previsión no se han presentado acciones algunas para evitar las obras requeridas. Es decir este precedente pone en manos del pueblo de Tabasco una herramienta de lucha de la mayor dignidad posible. Es decir de hoy en adelante cuando haya omisiones en la realización de obras públicas que son de necesidad básica para la posibilidad de llevar las crónicas del Estado de Tabasco se podrá ir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante estas omisiones y seguramente al fundamentar bien la queja de la presente va a repetir la Comisión Nacional para proteger y evitar que se violen derechos humanos ante la no realización de las obras públicas que demanda el ciudadano y que no se llevan a la práctica por ellos o por ellos inclusive en ocasiones ni siquiera le contestan al ciudadano por qué no se va a hacer tal o cual obra que se está planteando y en ese sentido la formación para la Secretaría del PRD celebra con mucho en el plástico la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para salvaguardar el interés de los trabajos cuando las comunidades públicas no tienen a la práctica las obras que tanta parte la hacen para el desarrollo de los pueblos de palacio muchas gracias gracias gracias